En este barrio las arepas con queso no pueden faltar porque a donde van siempre hay un vecino que lleva y el pancito jaldrado sí que menos, es un sector comercial, cultural y el nombre casi que nadie lo conoce. Los del barrio les decimos bienvenidos a... ¡Quesada! ¡Qué bueno que están comprando barato! Los del barrio. ¡La calle! Bueno, nos trasteamos a la localidad de Teusaquillo y empezó esta conversación porque de lo bonito que tiene Bogotá es que hay cosas que no se conocen. Este barrio se llama Quesada, aunque en donde estamos el parque nos lo prestaron los vecinos, ¿no? De Palermo. Sí, totalmente, no tenemos barrio, no tenemos parque, perdón. Pero ni chiquito, Alexandra. Ni chiquito. Ni una gotica que uno diga, aunque sea aquí cabemos todos así. No hay parque. No hay parque. No hay parque. Este barrio no se les va a olvidar a ustedes nunca. Quesada, en la localidad de Teusaquillo, es el pobre barrio sin parque. Entonces, ¿le vamos a buscar un parque? Claro. Vamos a mirar cómo le hacemos. Llegamos con el vecino a que nos prestara el parquecito para poder hacer el programa. Un programa espectacular y maravilloso. Cuando ustedes vienen a pasar un rato con los niños o con las mascotas, ¿se sienten en parque prestado? Total. No, y sí, bueno, Alexandra, ¿por qué no? Alexandra dice, yo soy libre de pasar cuando se me da buena voluntad. Yo quisiera tener mi parque, ¿por qué no puedo tener mi parque? Yo lo siento como de quesada, o sea, vienen aquí a trotar en las mañanas y yo lo siento mío. Yo no siento el vecino, yo lo siento quesada. Si a alguno le dice usted no es de aquí, usted dice, demuéstreme. Claro que sí, claro que sí. No, y lo mismo me siento. Uno es tan, tanta la integración de pronto del mismo barrio con la misma zona que salgo. Sabemos a trotar, ver la gente chévere, agradable, hablar con las personas de los diferentes edificios, al deportista, a la chica que va de pronto para la universidad o a los chicos con parque de México. Es una integración muy bonita. Pero eso es bueno. Sí, claro. Como son barrios pequeños. Este barrio, ¿cuántas cuadras puede tener? Este barrio, así por encima. Este barrio, así franca, que es nada más de lo que es de la calle 48 hasta la calle 54. Y desde lo que es la avenida Caracas hasta la carrera 17. Ah, ok, los pequeños. Los pequeños. Y por qué se llama Quesada. En honor a Gonzalo Jiménez de Quesada. De hecho, mi abuelo cuando... Así de sencillo. Así de sencillo. Cuando mi abuelo construyó... No le busquen más, Marta. Sí, ya está. Historia como tal. Cuando él construyó el edificio donde vive mi señora madre, le dio el nombre de Quesada. ¿Su señora madre es doña Ana? Sí. Ay, doña Ana, con razón. Yo los veía pegaditos el uno al otro. Y yo dije, doña Ana se está apoyando a su vecino. A la mamá. No, pues es que es la mamá. Bueno, muy bien. Doña Ana, ¿y usted hace cuánto que vive acá? Como 40 años. Y en 40 años, ¿la transformación ha sido grande? ¿O poquito? Más o menos poquito. Más o menos poquito. Casi que nada. Bueno, pues entonces, vámonos ya a empezar esta expedición urbana de la mano de Álvaro. Que dijo, camine y le muestro, si es pequeño, las 30 casas que tenemos de conservación. Y que no hay parque, pero hay otras cosas más importantes. Vamos. Barrio Quesada. Esta es la dirección. Aquí tengo mi cita. Vamos a conocer este barrio. ¿El señor Álvaro Rojas? Sí, señor. ¿Su profesor? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Qué alegría que haya venido a nuestro barrio. Oiga, muchísimas gracias. Oiga, Sumers, esta casa está muy bonita. Sí, esta casa es antigua. Esta casa la construyeron en 1936. ¿De verdad? Sí, señor. ¿Y acá vive usted? Yo vivo acá, en esta casa hace 20 años. ¿Y a ti quién vivía? Acá vivía una señora que llamaba Eugenia Duque. Señor Rojas, venga, acompáñeme, damos una vuelta y vamos conociendo. ¿Cerremos acá? Sí, señor. ¿Eso? Uy, esa es hoy que pesa y todo. Sí, claro. ¡Eso! De madera de cedro. De madera de cedro. Don Próspero, llegamos acá a esta esquina de la calle 49 con carrera 16. Sí. Esta es una esquina muy importante porque aquí están ubicadas algunas de las más de 30 bienes de conservación patrimonial que tiene nuestro barrio. Estas casas son de estilo inglés, que tiene sus características especiales, ladrillo a la vista, ventanas pequeñas, cuadradas. Estas casas no se pueden tocar. Y un cuártico allá arriba, ¿no? Sí. ¿Ese es el zarzo? No, el zarzo, ese es el altillo que llaman. Caído del zarzo. Cuando él dice caído, es de allá arriba. Sí, se subía el zarzo. Sí, sí. Se subía el altillo. Este era el antiguo teatro americano, donde se veían en otros tiempos las películas esas antimexicanas de Santo, El Máscara de Plata. ¿El Santo? Sí, Santo de El Máscara de Plata. Claro que sí. La India María. La India María. Cantiflas. Sí, sí, señor. Todas esas películas presentaban en esos tiempos acá en este teatro. Este era el teatro americano. ¿Aquí es donde? ¿Aquí es dos por uno? ¿Dos películas por el precio de uno? Sí, sí, señor. ¿Y usted vino así? Yo vine varias veces a ver películas de... Me gustaba mucho, sobre todo las de Lucha Libre. Y este es el punto más al norte, ¿no? Sí, sí, señor. Este es el límite norte del barrio Quesada. El barrio Quesada, hay que decirlo, es el primer barrio que se construyó en la localidad de Teusaquillo. De aquí hacia la 68 comenzó a crecer la localidad. Esta es la calle 53, que es una calle que se ha caracterizado por el comercio de artesanías, sobre todo en la época de Navidad. La gente viene a comprar sus arreglos navideños, sus regalos, artesanías en madera. ¿A qué es el punto? En agua, a este punto, calle 53. ¿Para usted qué es este barrio, el barrio Quesada? El barrio Quesada es un barrio muy estratégicamente ubicado en Bogotá. ¿Y para usted qué es? Recursivo. Para mí es mi casa. Es donde han crecido mis hijas y donde vivo contento, feliz con mi familia. Lo hemos cuidado, hemos ayudado a cuidarlo y hemos fortalecido el que se mantenga en orden en nuestro barrio. Lo queremos mucho, el barrio Quesada. María Elena, ¿hace cuánto que ustedes están trabajando con los adultos de este barrio Quesada? Pues nosotros acá, en este barrio en específico, estamos hace 36 años. En Colombia estamos desde el año 1945. ¿Y cuál es ese proyecto en el que las señoras no solamente bailan y se divierten y tienen amigas, sino también es una cosa como encaminada hacia la parte laboral? Claro que sí, el espacio donde ellas se desarrollan, pues busca que la persona se promocione, que encuentre un lugar donde capacitarse y donde poder tener herramientas que le ayuden a mejorar su situación laboral, su entorno familiar, porque no solamente trabajamos lo que es danza, sino también la parte interna de la persona. Nosotros tratamos de enfocar la parte integral. ¿Qué es lo que se sienten deprimidos o solos? ¿O que de pronto dicen tanto que hice y ahora no hago nada? ¿Cómo todo eso también va encaminado? Claro que sí, es decir, en este espacio la gente tiene sus momentos de clase. Hay un aplauso, ya me sigue contando, un aplauso. Además están pispis y una sella. Tienen sus momentos de clase, pero también tienen otros espacios donde ser escuchados, donde poder participar, donde trabajar también la parte espiritual, que también es parte integral nuestra. Qué bueno eso, cuando ustedes sienten que en el barrio hay un grupo al que pueden recorrer, o sus mamás, o algún familiar, o en el propio caso, eso da como una tranquilidad, ¿cierto? Claro, claro. Y en Tebano estamos mucho allá también. Sí, ustedes también van y bailan y hacen cosas. Bailamos, estudiamos inglés, estudiamos pilates, estudio danzas populares. Con razón están todas regias. Muchas gracias, nos invitamos, claro que sí, para que estemos todos los del barrio participando, los que no conozcan, para que vayan, asistan y conozcan y participen, se sientan también dentro de una comunidad. Bueno, y para seguir manteniéndonos en forma, resulta que aquí en Quesada hay un murito, un murito pequeñito de escalar. Alejandra ya me paró la pestaña, ella ya sabe de qué estamos hablando, pues allá estamos los del barrio, para saber, para que usted conozca de lo que ellas hablan. Hoy estamos muy extremos y divertidos. Miren nada más lo que encontramos aquí en Quesada, el muro para escalar más grande de toda Colombia. Y los del barrio no nos íbamos a perder esta experiencia. Hola Gaby, bienvenida a Gran Pared. Este es nuestro muro de escalada que queríamos que conociéramos. ¿Cómo te parece? Gigante, es súper grande. Sí, este es el muro de escalada más grande que hay acá en Colombia. Tenemos más de 50 rutas, tenemos cosas para principiantes, cosas para avanzados, para niños. Este plan es para todos, para la familia. Es un plan súper rico. A mí me estaban contando por ahí que esto no ha sido de una pasión tuya. Sí, yo escaló hace 19 años, tenía una amiga con la que escalaba. Bueno, cuando se nos acabó el trabajo decidimos, este es el momento de montar un muro de escalada. Ser nuevas emprendedoras acá en Colombia. Y empezamos este negocio hace 14 años. Ya estoy más que lista, Clarita. Bueno, Gaby, lo primero que tenemos que hacer es cogerte el pelo. Y luego sí, vamos a empezar acá con nuestro equipo. Entonces, este es el arnés de escalada. Lo primero que tenemos que hacer es ponerlo así, que se vea bien. Bueno, luego vamos a ponernos tu casco. Y ahora nos tenemos que poner los zapatos. Estos zapatos se llaman pies de gato. Acá hay. Entonces, listo Gaby, ya. Estamos listos para escalar. Listo. Entonces, ¿de buena? No se diga más. Entonces, no se diga más. No fuimos ya más. Equipo puesto y mucha actitud, Clarita. Entonces, ¿yo ya sigo órdenes? Perfecto, Gaby. Tenemos una ruta especial para ti. Entonces, mira. Lo primero que vamos a hacer es que esta es por la que tú vas a subir. La vamos a enganchar aquí. Listo. Ya está bien asegurado. Porque en la escalada es muy importante siempre, siempre revisar todo lo que uno está haciendo. Seguridad ante todo. Te subes por todas, te coges de todo y vas a ver qué rico. Le encanta como Clarita me da ánimo. Tengo miedo. Dale, dale. Sube el pie izquierdo, sube el pie derecho. El pie derecho y verás. A esa blanquita que tienes allá a la derecha. Bueno, ahí, ahí. ¿Sí? Sí, sí, perfecto. Sí, solo siéntate, siéntate. Exacto, muy bien. Ay, la niña que le tenía miedo a las alturas. No, muy bien, pero te fue muy bien. Es que al principio todo es difícil, pero... Uno, después la próxima vez ya te va a ir mucho mejor, pero... ¡Súper, Gaby! Muy bien. Bueno, Gaby, ¿cómo te pareció? Ay, no, súper chévere. O sea, en serio, es muy chévere y siento que llegué a alto. Sí, 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 es muy chévere. Pues no, pero yo estoy en serio, le tengo pánico a esto. No, pero súper bien. Lo que pasa es que todo lo que uno no está acostumbrado, pues al principio le cuesta un poquito de trabajo, porque uno está acostumbrado a estar acá en el piso en dos dimensiones y ya estar en tres dimensiones es un poco más difícil. Es duro de verdad, sube un poquito y todo. Pero es muy gratificante, porque la próxima vez seguramente vas a llegar hasta más arriba, entonces vas a decir, ¡qué chévere! Estoy súper bien, todo está en la mente. Vean hasta dónde llegué. Gracias, Clarita, por la fuerza. Yo estoy aquí con mucho gusto, yo le tengo pánico a las alturas y miren esto. No, pero estás perfecta, mira hasta dónde subiste, mira que están allá lejos. Estás perfecta, Gaby, te felicito, realmente lo hiciste súper bien. Y bueno, eres una muestra de que los principiantes pueden subir acá a este muro. Ustedes dan mucho ánimo, o sea, es como, Gaby, yo me quería, o sea, de verdad intenté como tres veces bajarme por el miedo a las alturas y ellos son como, no, miren, está la piedra, dale, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Y yo creo que eso es lo más importante, que uno se reta a uno mismo. Claro, es un reto maravilloso, estamos acá todos para ayudar a todos los escaladores, todas las personas que quieran venir y bueno, todos podemos, acá podemos. Mira, yo tengo 54 años, mañana cumplo 55 y mira dónde estamos. Y de cumpleaños. ¡Uh! ¿Cómo así que usted sí se ha montado en ese muro, Carlos? ¿Es en serio? La verdad sí, créanme que la primera vez yo veía las cuatro paredes iguales, 13 metros de alto, pero yo me imaginé que eso era todo igual. No, que resulta que una pared, la que es la de la parte occidental, es para los principiantes, después se va uno haciendo de más para los otros lados. Va poniéndose. Y es más profundo, hasta llegar a la pared inclinada de 45 grados, que ahí no tiene cable ni nada, y queda uno apenas en el aire. ¿Usted alcanza a llegar allá? Allá no ha llegado, como usted dice. Vea, su mamá dice, ay, Dios mío, mi muchacho se me va a caer. ¿Cierto, doña Ana? Claro, por eso. Cuando llegó este muchacho a decirle, mamá, me monté a un muro altísimo. No, si es que ahora me entero, ahora tú me entero. Pues precisamente por eso, para evitarle de pronto tu problema. Alguien le va a dejar una larga dilla. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Estamos en la luna. ¿A lo mismo que pasó? ¿Algo está pasando en Quesada? Algo está pasando en Quesada. Sí, señor, algo pasa en Quesada. Sí, algo está pasando. Halloween. ¿Ya pasó, cierto? Sí, Halloween ya pasó. Ya miraremos más adelante de qué se trata. Hábleme un poquito, Magda, del grupo de vecinos. ¿Cómo así que ustedes se ponen camiseta, guantes, cepillo y a limpiar postes y paedes? Y limpiamos todos los postes, limpiamos todos los letreros que había en los postes para limpiarlos, porque ese no es para colocar avisos y se mandaron pintar. Quedaron todos limpios. No, los pintamos, los pintamos, los pintamos. Yo fui una serie de todas, nosotros pintamos. Los tres postes que le tocaban a Magda. Me hicieron el favor. Alexandra, los pintamos. Es que el trabajo que hacemos de vecinos en realidad viene desde el 2002. Pero dame un momentico porque vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestros invitados musicales hoy. Aquí adiós del barrio, que es el barrio Quesada. Cuando nosotros, Daniel, hablamos del rock alternativo. Doña Ana, ¿usted sabe qué es el rock alternativo? No mucho. ¿Eso como a qué le suena? Como un ruido que sucede, como un ruido raro. Daniel, expliquémosle al barrio Quesada qué es el rock alternativo. Bueno, es un gusto estar con ustedes. Nuestra banda se llama Outside. Hacemos rock alternativo. Básicamente lo que queremos es mezclamos algunos ritmos de rock. Lo fusionamos también con algo de pop. Y en nuestro disco, que se llama, la última producción se llama Regresa Pronto. Mestlamos algo de rock con sonidos electrónicos también. Por eso le llamamos como algo alternativo. No es un rock como tal, sino que es algo muy variado. Eso se llama rock alternativo. Bueno, pues entonces, demostrémosle a Doña Ana que es bonito este rock alternativo. No sé que usted va a terminar cantando. Espera y verá. Vamos a escuchar. Bueno, esta canción se llama Sigo Aquí. Es una versión acústica del tema. Y yo sigo aquí, buscándote. La luna alumbra mil estrellas. Dicen que tú pronto volverás. Y sigo aquí, buscándote. Tu amor corre entre mis venas. Resuena y no puedo callar. Y sigo aquí, buscándote. Tú eres mi mente y subconsciente. La cura de mi enfermedad. Este barrio me agrada, primero por la oferta cultural. Hay gran cantidad de teatros, hay gran cantidad de expresiones culturales. También se presta la posibilidad de que en los parques haya experiencias culturales variadas. La posibilidad de que la familia salga a los diferentes parques. También tiene muy buenas vías de acceso. Y por otra parte, se ha conservado la naturaleza, se han conservado los árboles. Y eso también nos beneficia por el aire y por lo que se vive en buen ambiente. Me gusta este barrio más que todo por el entorno en el que se encuentra. Es una tranquilidad muy agradable. Y es bastante cómodo para el peatón y el transeúnto. Me gusta este barrio porque tiene muy buenas vías de acceso. Tiene muy buenos parques. La gente es muy buena. Gente muy chévere, muy buena. Muy buena. Ya regresamos con Los del Barrio.